Buenas tardes, aquí Chirem, segundo gameplay de Pokémon Showdown en la categoría de equipos bizarros y hoy os traigo un equipo, un tempo o ritmo propio Una habilidad bastante curiosa que vamos a poner en práctica aquí con unos Pokémon bastante cachondos como puede ser Ludicolo o Burugli, Grompig, que no es un Pokémon que se suele ver mucho Avalut, Lickitung a Soulvest, que lo quería probar a ver que tal funcionaba y Lilligant, que a Lilligant lo conocemos casi todos Bueno, empieza con Sandslash, tan y como imaginaba para colocar rocas y Chirem, obviamente hay que quitarlo y fallamos, ¿no? ¿Cómo crees? Fallamos las drenadoras nada más empezar el combate Bueno, ha dicho, estas cosas me repatean porque ya haciendo el otro testeo de otro equipo diferente me ha pasado lo mismo. Y el problema es que no tengo nada contra Kangaskhan Lo digo abiertamente, no tengo absolutamente nada contra este Pokémon Le quitamos el objeto que era una Soulvest, eso quiere decir que solo tiene movimientos ofensivos pero claro, si tiene Power Up Punch, ya no necesito un movimiento de setup ofensivo porque ya ese ataque funciona con esa finalidad y creo que voy a tener que sacrificar al Lickitung Un Lickitung que había preparado con Wish, Protect, más evidentemente Campana Cura y Knock Off para quitar objetos, más la Evio Light de Palance Fijaos, que no he tenido que sacrificar solo para quitarle la Soulvest a este Kangaskhan Vale, ahora sin a Soulvest ya es un pelín más vulnerable por el lado especial Así que vamos a meter a Ludicolo en esta ocasión Vamos a utilizar Scaldar, Frustration ¡Buah! Lo que me acaba de quitar ese ataque ¡Lo que me acaba de quitar ese ataque! ¡Qué animalada! Y evidentemente Puño Incremento acaba con Ludicolo Pues este combate va a estar muy difícil Confío en que no va a ser un sweep de Kangaskhan Pero casi No va a ser un sweep, pero puede que casi Frustración o tal ¡Ah! ¡Carumpir también! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que ya me he eliminado a tres Y yo aún no le he eliminado a ninguno Esto es una locura Esto es una puñetera locura Vamos a... ¡Por fin! ¡Por fin! Nos quitamos al Kangaskhan encima Pero ¿A qué precio? ¿A qué precio? Vemos el precio de cargarnos al Kangaskhan Tres Pokémon fuera y uno casi debilitado Entra Axelgor, que me va a ganar en velocidad Eso seguro Me gana en velocidad muy tranquilamente No voy a meter a Lilligant todavía Voy a dejar que acabe con Purubli porque no tiene mucha utilidad Y ahora... Lilligant es muy pronto para intentar un sweep con Gibbermans Creo que lo suyo va a ser ejecutar una estrategia agresiva con Avalug Avalug Assault Rest Sin Epsen Ataque Lo puede resistir casi todo ¡Oh! Accedor con Fusas O sea que me va a poder utilizar Zumbino una segunda vez Y dejarme con un 50% de salud Bueno, vamos a tener que hacerlo así Focus Blast ¡Uh! Eso duele Eso duele todavía más Y tengo que hacer ahora la luz crítico ¡Bravo! Estas cosas solo me pasan a mí Vamos a ver Mmm... ¿Quién puede meterme ante de Avalug? Un atacante especial, Bismarckius Sí, era visto Vale, Bismarckius que tendrá... Rayo, Bola Sombra Bola Sombra, vale Avalanche no acaba con Bismarckius Ahora Scott ya que ha venido el crítico a salvarme Pues nada Eh... Avalug fuera Aunque, bueno, se ha cargado Axelgor Algo es algo Y a Bismarckius lo he dejado muy tocado Y solo nos queda Lilligant contra 4 Lilligant contra el mundo Vamos a ver si podemos sobrar el milagro Va a ser muy difícil Vamos a colocarla aquí, Verdans Le vamos a ganar en velocidad a Bismarckius Creo, salvo que sea... Scarf Cosa que dudo Quizás sea más lógico Pues es Scarf, de hecho Pensé que podía ser Specs, pero no Vamos a colocar síntesis otra vez Creo que va a cambiar, de hecho Porque se va a dar cuenta de que o me hace un crítico O puedo hacer setup hasta el fin de los días Y mete a Sceptile Pero Sceptile es peor opción aún La verdad es que Lilligant está bien colocado para intentar hacer un sweep en este momento Sceptile que vendrá con algún ataque de tipo dragón Pero es que yo le gano en velocidad Mis magios Scarf Ahora mismo ya tampoco me gana en velocidad O sea, su mejor baza era mis magios Que podía hacerme Shadow Ball y en algún momento hacerme un crítico Pero es que así ahora yo tengo una completa libertad Para meter Kyberdance como un loco Es que creo que puedo hacer Kyberdance hasta el por 4, de hecho Si me apetece, cosa que no voy a hacer Me parece un poquillo desagradable Colocar tantas Kyberdance Pero fijaos, ya estoy en por 3 Tanto en ataque especial como en defensa especial Y velocidad Vamos a ver, hay otro pulso dragón Creo que podría jugármela con otro Es que es arriesgado Seguir haciendo setup Me la voy a jugar con poder oculto Ahí está Le hacemos crítico que no sé si influye en ese If of Fate Pues nada, hemos ganado con todo en contra Espero que os haya gustado el vídeo, amigos